Todos hemos escuchado esa famosa parábola de los talentos. Un amo le dio cinco talentos a uno, tres talentos al otro, un talento a otro, y al que le dieron un talento falló. ¿Y por qué cree usted que falló? ¿Por qué cree que Dios incluso le quitó el talento y se lo dio al que más tenía? Amados, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle. Y estamos llegando al final de esta semana en la meditación acerca de ser siervos. Y empezamos meditando en esta parábola de los talentos. Y cuando leemos esta parábola, independientemente de la versión de la Biblia que usted la haya leído, y si no la ha leído, léala. Por favor, ponga pausa el video y léala. ¿Ya hizo pausa? ¿Ya la leyó? Bueno, el amo le dio talentos a cada uno de sus siervos de acuerdo a su capacidad, pero no le dio nada de acuerdo a su capacidad física, ni tampoco le dio de acuerdo a la capacidad intelectual, tampoco le dio en base a su capacidad moral. ¿Sabe? Le dio de acuerdo a la capacidad de su corazón. Porque si usted se fija en el primer siervo, este siervo supo, cuando le entregó los 10 talentos, le dieron 5 y le entregó 10, le dijo, yo sé cómo, qué es lo que tú harías. Y actuó como el amo porque le interesaban los intereses del amo. Él no le dio un talento para ver qué hacía con él, sino se lo dio con un objetivo. El segundo siervo entendió lo mismo, pero el tercer siervo se supo ajeno. Dijo, en todo el tiempo que he vivido en tu casa, no he aprendido nada. Mire, por eso la Biblia nos llama a ser discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Es depositar todo lo que somos, lo que sabemos y lo que hacemos en otra persona para que esa persona sea igual a nosotros. Y el día que sea igual que nosotros, ¡pum! Esa persona va a funcionar como nosotros y ese día esa persona también va a tener discípulos a quienes va a enseñar. De eso se trata. No es otra cosa, amados. Por ahí se trata la cosa. Si usted lee la gran comisión, la gran comisión dice vayan por el mundo y hagan discípulos, le está diciendo sean como el amo que entregó talentos. Enseñenles a vivir como ustedes para que se multipliquen en ellos. Eso fue lo que vino Jesús a hacer. Vino y les enseñó a los discípulos a hacer lo que él hacía. Por eso cuando Jesús resucitado regresa, y esto está en Juan 14, 12, dice las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores. Pero piense esto. Fíjese lo que dice el apóstol Santiago. Apóstol Santiago, hermano carnal de Jesús, dice el heredero en nada se diferencia del esclavo o del siervo mientras aún es niño. Está diciendo un heredero por mientras es niño no es más que el esclavo del tutor que le deje. Vamos a suponer un niño de 5 años, de 7 años, un niño de 7 años, hijo de millonarios. ¿Se mueren sus papás? ¿Le entregan la herencia? ¿Verdad que no? Le van a poner unos tutores legales. Y por mientras ese niño sea menor de edad, va a ser esclavo de ese tutor. Porque ese tutor le va a decir qué hacer. Y ese tutor tiene la encomienda de hacerlo crecer y madurar para administrar esa fortuna. Por eso dice, el heredero en nada se diferencia del siervo por mientras aún es niño. Está diciendo el niño y el siervo tienen el objetivo de servir al interés mayor, madurar y crecer para poder ser herederos. Si usted se acuerda de las 5 etapas del creyente, es ovejas, siervos, amigos, hijos y coherederos. Si se fija, vamos en camino y la palabra está avalando lo que estamos diciendo. Entonces, ¿por qué Dios a veces no nos da el millón de dólares que le pedimos? Porque estamos aprendiendo a ser siervos porque muchos no quieren pasar de ser ovejas y todavía ni siquiera nos atrevemos a ser amigos y mucho menos hijos. Porque creemos que apretar los ojos y otra parte de nuestro cuerpo se llama fe. No, la fe es verdaderamente creer y llevar a la obra lo que creemos. Por tanto, tenemos que pasar por la etapa de ovejas en donde nuestro trabajo es conocer al amo, escuchar su voz y seguirlo y número dos, llegar a la de siervos y entender que los intereses del amo son más importantes que los nuestros y que tenemos que servir a esos intereses para ser dignos de confianza. Porque piense esto y esto lo escuché hace unos días en una clase maravillosa que, que, wow, magistral que me dieron acerca de una persona que pasó, este, que pasó, este, dos años en la cárcel y, y nos dijo nuestro objetivo en la vida no es que Dios nos bendiga sino que Dios tenga confianza en nosotros. Un siervo es aquel que está en su proceso de ser digno de la confianza de Dios. Yo le pregunto a usted qué tan digno es de la confianza de Dios porque esa pregunta me la estoy haciendo yo todos los días. Y cuando empiezo a servir a los objetivos de mi Dios empiezo a ser digno de su confianza. Ahora sí se nos acabó la semana, amados, se lo dejo de tarea. Coménteme, escríbame, reniegue si quiere. Vamos a platicar de este tema. Nos vemos el lunes que Dios les bendiga.